En una alianza estratégica, Ecopetrol y Créame Incubadora de Empresas se unieron para brindar apoyo a los emprendedores del país a través del programa Ecopetrol Emprende. Este año, 1.576 jóvenes empresarios de distintas regiones de Colombia serán beneficiados con acompañamiento y asesoría especializada para impulsar el desarrollo del emprendimiento sostenible. En la reciente convocatoria del programa, esto en el año 2023, emprendedores provenientes de 40 municipios de los departamentos de Antioquia, Casanare, Huila, Putumayo y Meta participaron en búsqueda de oportunidades para hacer realidad sus proyectos empresariales. Juanita, al lado gerente de Prosperidad Social de Ecopetrol, relató cómo fue el inicio de esta alianza. En Ecopetrol tenemos la idea de contribuir a la diversificación de las economías locales, frecuentemente en los territorios petroleros, las zonas en las que hemos generado nuestras actividades por largo tiempo, se ven dependientes de los bienes y servicios que se adquieren por parte de la industria. También el empleo, las condiciones de empleabilidad se ven dependientes de la industria y lo que queremos cada vez más es generar mayores capacidades para restablecer esas vocaciones productivas locales. Los participantes seleccionados en el programa recibirán un acompañamiento empresarial especializado que les permitirá generar emprendimientos sostenibles, contribuyendo así al desarrollo de las vocaciones económicas de sus respectivos territorios. Este apoyo se suma a las acciones emprendidas en los años 2021 y 2022, donde más de 2.400 emprendedores de 45 municipios del país recibieron más de 32.000 horas de asesoría personalizada y apoyo económico por un valor de 6.674 millones de pesos, esto fortaleciendo sus modelos de negocio y materializando sus ideas en productos y servicios. Juan Manuel Higuita, director de CREAME, se refirió al respecto. Porque a través de ella llevamos la oportunidad de emprender exitosamente a más de 40 municipios en 11 departamentos de Colombia. Identificar a nuestros emprendedores, identificar sus dificultades y proveerles servicios de conocimiento y de conexiones que potencien sus negocios, que transformen sus familias y transformen sus comunidades es el propósito fundamental de esta gran alianza Ecopetrol Emprende. El programa Ecopetrol Emprende ha logrado materializar un total de 557 ideas de negocio, generando un impacto positivo en los emprendedores participantes. Además se destaca que ha alcanzado un incremento promedio del 46% de sus ventas y ha mejorado en un 92% sus habilidades digitales, demostrando así el éxito de las estrategias implementadas. Esto fue lo que dijeron algunas de las personas beneficiadas con el programa. Un programa que nos ha favorecido al sistema de administración, en diseño. Ha sido un impacto muy grande ya que nosotros a través de las mejoras de ventas hemos tenido mayor empleabilidad a gente de la misma región. Ha sido muy benéfico porque nos ayudaron a organizar el emprendimiento como una empresa. Desarrollaron una imagen de los productos, nos acercaron a la posibilidad de poder entrar a un mercado. Veo que para nosotros como emprendedores ha sido muy enriquecedor. Asimismo, el programa ha brindado apoyo a los pequeños empresarios. Esto para participar en ferias y eventos locales, regionales y nacionales, tales como Anato 2022, Bolívar Compra Bolívar 2022, Feria Agroindustrial de Palermo, la Feria Internacional del Cacao, Café y Artesanías del Huila, Expo Huila Fest 2022, Expo Café de Colombia 2022 y Agroexpo 2021, entre otros. De esta manera se fomenta la visibilidad y el crecimiento de los emprendimientos, promoviendo su integración en el mercado y potenciando su desarrollo económico.